El bolito pido en la radio hay un hay un Es que las personas me dan el bolito pigo en la radio hay un En la radio tú no sabes, tú no sabes que yo soy cantante y tú no lo eres, tú no lo eres, tú no lo eres En la radio si a mí me ha ido a la radio hay un, hay un cuerpo de sangre Es que bota sangre, es una querosión, que dice eso, no sabe nada, no sabe nada, y yo se descarga, miren, no haga fe, mi hermana, yo se descarga, proyecto, de todo, mi gente, ya me voy, tengo que hacer, ah no, no me voy, ¿verdad? Que mi mamá, que mi mamá, que está haciendo eso, que, que, no estamos conversando, ustedes, no saben nada, y mi hermanita, mirenla aquí, se llama Bianca Castillo Castillo, y mi papá se llama Gilberto Castillo Castillo, y mi mamá, y mi mamá se llama Senaida de la Castillo, Esto es para reter la brujan, y miren a mi hermanita, y que, ¿qué, qué, 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 qué Gracias.